Música Luis Suárez y su mujer, Sofía Balbi, son los padrinos de la Fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay y que tiene a su cargo el servicio hemato-oncológico pediátrico del Hospital Pereira Rosel en Montevideo. Cada año, durante sus vacaciones, suelen acercarse a visitar a los niños enfermos. Tras la Copa América y antes de incorporarse al Barça, el delantero y su esposa se han acercado al centro, transmitiendo energía y alegría a niños, familiares y enfermeros. Sin duda, un pequeño, pero muy valioso detalle desde el charrua. Gracias por ver mi vídeo. Si te gustó suscríbete.